Había una vez una ratona a la que le encantaba dormir. Era una ratona muy dormilona. Sí, dormía de noche y dormía de día, dormía sentada y dormía tendida. Si por ella fuera, hasta de pie dormiría, aunque lo que más le gustaba era descansar en su cama con su mantita calentita. Uy, pues resulta que una noche en la que estaba a punto de quedarse dormida y tener un buen sueño, justo detrás de la ventana, debajo del balcón, llegó un grillo y empezó a cantar. Crip, 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 crip. ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? No puedo dormir con ese ruido. La ratona se asomó y... ¡Eh, grillo! Grillo, no quiero música, por favor, no cantes. No quiero ruido, quiero descansar. ¡No quiero más música! ¡Para! ¡No quiero música! Crip, 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 crip. ¿Qué es? ¿Música? ¿Quieres más música? ¡Mam, pues eso lo pudimos arreglar! Y el grillo se marchó. Y la ratona... ¡Ah! Se metió de nuevo en su camita calentita hoy. Y allí estaba cuando al poco llegó, justo detrás de la ventana, debajo del balcón, el grillo con un amigo. Y los dos grillos empezaron a cantar. Crip, 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 crip. Y la ratona, al oír eso, se levantó, abrió de nuevo el balcón, se asomó y dijo ¡Pero, grillos! ¡No quiero ruido! ¡Quiero descansar! ¡No quiero más música! Cri, crip, 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 ¿qué? ¿Eh? ¿Más música? ¿Quieres más música? Pues eso lo podemos arreglar. Y los dos grillos se marcharon. La ratona se volvió a meter en su cama calentita. Y antes de poder echarse la mantita justo detrás de la ventana, allí debajo del balcón, el grillo llegó con otro amigo. Eran tres grillos que cantaban. La ratona no se lo podía creer. Abrió de nuevo el balcón, se asomó y le dijo, ¡Pero no, grillo! ¡No, no quiero ruido! ¡No quiero más música! ¿Qué? ¿Más música? ¡Ah! ¿Quiere más música? Pues eso lo podemos arreglar. Y los grillos se marcharon. La ratona se metió de nuevo en su cama. Y a poco, no, no había cuatro grillos. Había diez grillos debajo del balcón, cantando, ¡Cri, cri, cri, cro, cri, 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 cri! ¡Cri, cri, cro, cri, 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 cri! ¡Cri, cri, cro, cri, 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 cri! La ratona desesperada abrió el balcón, miendo a que ellos dijo, ¡No! ¡Pero grillos! He dicho que no quiero más música, no quiero más ruido. Y además estáis tocando más fuerte. No quiero más fuerte. ¡CAY CÍ CÍ CRY CÍ CÍ! ¿Qué? ¿Más fuerte? ¡Chicos vamos a cantar más fuerte! Y los grillos empezaron. ¡Chaoed yo! Y la ratona desesperada agarró una maceta que tenía allí en el balcón, la levantó y dijo. ¡Grillos! parar que no quiero más música lo que quiero es descansar quiero dormir marcharos por favor y los grillos pues habéis lo dicho antes es que cuando cantamos no nos enteramos bueno adiós vámonos con la música a otra parte y la ratona cerró el balcón se metió en su cama dispuesta a descansar y cuando fue a dormir se escuchó y esta historia termina aquí y ya está listo y ya está listo